Hola de nuevo a todos. Estamos ya en la segunda semana del módulo 1 de prepa en línea 0. Vamos a revisar qué actividades son las que tenemos que entregar en esta semana. Como bien sabes, tienes que revisar cada uno de los recursos que se te dan. Una vez que los hayas revisado, vamos a ver qué actividad es la que te solicitan en esta ocasión. Como puedes ver, en esta semana solo tendrás que realizar una actividad integradora. Recuerda contestar siempre tus foros, leer bien con atención cuáles son las indicaciones que se te piden para participar en estos foros y completar tus actividades formativas. Vamos a revisar la actividad integradora. Se llama navegar por internet de forma segura. Recuerda que tiene la introducción, el propósito, qué es lo que vas a necesitar para poder entregar esta actividad, cómo la entregarás y qué es lo que realizarás. Recuerda leer muy bien cada una de estas indicaciones. Ahí está la clave para que puedas entender cómo va a ser tu tarea. Enfoquémonos ahorita en cómo lo realizaré. 1. Lee con atención todas las instrucciones. 2. Retoma los recursos de la semana que abordan el tema de seguridad digital e investiga en dos fuentes adicionales de internet al respecto. 3. Resume la información y elabora una presentación digital con la estructura siguiente. A, portada. B, introducción. C, desarrollo. Dentro del desarrollo va a haber tres temas principales. Tema 1, la huella digital. Tema 2, la privacidad digital. Tema 3, la prevención del ciberbullying y sexting. El siguiente rubro va a ser de conclusión y dentro de esta conclusión también va a haber dos temas. Las recomendaciones propias y reflexión final. Esto es más que nada de ustedes, generado por ustedes. El último aspecto va a ser las fuentes de consulta. ¿Ok? Todo eso tiene que tener su presentación. El número 4 dice, incluye todos los apartados en tu presentación e inserta una imagen por cada tema. Inciso C, inciso C1, perdón, C2 y C3. Toma en cuenta los lineamientos para realizar presentaciones claras, los cuales se encuentran en la página 4 de la guía PowerPoint. Si se te complica un poco revisar esta guía o no terminas, terminas por no entenderle, recuerda que nosotros realizamos un video sobre cómo utilizar las presentaciones de Google. Entonces, puedes consultarlo. De todos modos, si no lo sabías, te dejo el link en la descripción del video para que puedas consultarlo y te sea más fácil. El número 6 es, en el apartado reflexión final, incluye una breve conclusión sobre la importancia de tomar medidas de seguridad al navegar por internet. Esta, recuerda que esta reflexión final tiene que ser realizada por ti. No la puedes sacar de otro lugar. Es de preferencia que la realices tú. Siete, una vez que integres lo solicitado en tu presentación, guárdala en la nube en Google Drive. Ocho, en un procesador de textos agrega lo siguiente. Una portada con el nombre de la actividad, tu nombre completo y tu grupo. Y la liga de la carpeta de Google Drive donde está alojado tu archivo. Importante, revisa la liga de presentación en Drive. Sea correcta. De esto depende la evaluación de tu actividad. Nueve, una vez que realices lo que se indica, guárdalo en tu computadora, nombrándolo de la siguiente manera. Apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo y la clave que nos asignan. Diez, guarda tu archivo en la plataforma en formato doc o docs con un peso menor a 20 megas. Cómo se evaluará y viene la rúbrica, ¿sale? Entonces, vamos a revisar rápidamente cómo se envía, digo, cómo se realiza la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar a realizar nuestra actividad. Para que la podamos hacer, podemos utilizar dos programas. Microsoft, PowerPoint o podemos apoyarnos de una aplicación que tiene Gmail. Y podemos acceder a ella con nuestro correo electrónico de Gmail. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, esta aplicación es Drive. Entonces, para que podamos entrar a ella, primero tenemos que entrar a nuestro correo de Gmail. Nos vamos a esta, a puntitos de aplicaciones y buscamos Drive. Como nos piden una tarea en presentación, lo que vamos a hacer es solicitar uno nuevo y nos vamos a ir a presentaciones de Google. Vamos a darle clic y vamos a esperar que abra. Entonces, esta va a ser nuestra presentación con la que podamos trabajar. Si yo quiero darle algún formato, puedo escogerlos de este lado o puedo diseñar uno. Es como ustedes decidan. Yo les recomiendo que, ya sea que escojan uno prediseñado o elaboren uno, escojan colores que faciliten la lectura, no que lastimen la vista de quien los está revisando. Entonces, en este caso podemos seleccionar este. Recuerden que su trabajo debe tener una presentación. Entonces, aquí voy a poner el título de la actividad. Y el nombre de la actividad, ¿cómo se llama? Navegar por internet de forma segura, ¿ok? Yo ya le voy a poder dar el formato que yo quiera, acomodarlo como yo quiera. Ahora, recuerden que debe de ir su nombre, debe de ir la fecha, bueno, primero grupo. Pueden poner el nombre de su facilitador y la fecha. ¿Sale? Eso debe de ir en su presentación. Ok. Vamos a agregar una nueva diapositiva. Simplemente nos colocamos en esta parte y damos Enter. ¿Sale? Aquí van ustedes a desarrollar todo lo que se les está pidiendo. En este caso, ya tenemos la portada. Aquí iría la introducción. Ajá. Una nueva diapositiva en la que iría, que es la huella digital. Acuérdense que cuando hablamos de este tipo de huella digital, no nos estamos refiriendo a la de nuestro dedo. Porque en muchas ocasiones lo han puesto y eso está incorrecto. Para eso tienen que leer todos los recursos que se nos dan. Privacidad digital. Prevención del bullying y del sexto. Ajá. Ajá. Se me fue. La prevención. Ajá. Ustedes lo van a poner completo. Siguiente diapositiva. Ajá. Nos dice qué son las conclusiones. Y entonces vamos a poner recomendación y reflexión. Recomendación y reflexión. Por último, las fuentes de consulta. Y entonces, como mínimo, ustedes van a tener un total de... Ocho diapositivas como mínimo. Si no hay problema si ustedes se extienden un poquito más, pero mínimo debe de tener ocho diapositivas. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en cada una lo que se nos solicita aquí. Entonces, mínimo ocho diapositivas y máximo pues las que ustedes gusten. Recuerden que al elaborar presentaciones no debe de tener mucho texto. Tiene que tener la información necesaria que ayude a comprender el tema. No saturar las diapositivas. Ustedes tienen que poner imágenes, pueden poner videos y todo. Si no sabes cómo o no lo recuerdas, te dejo aquí abajo la información en un link de uno de los videos que realizamos con anterioridad para que puedas revisarlo y te puedas ayudar no solo a poner imágenes o videos, sino también a cómo darle una animación a tu presentación. Incluso puedes subir audios. Bueno, el siguiente paso que nos solicitan es hacer un documento por escrito de texto en el cual podamos poner la liga del archivo que vamos a compartir. Entonces, eso lo podemos realizar tanto en Word como también aquí en Google. Vamos a hacerlo en Google. Tenemos de nuevo nuestro drive. Vamos a irnos a documentos de Google y podemos partir de una hoja en blanco o de una plantilla. En este caso, como solamente vamos a utilizar una hoja, vamos a irnos con la plantilla, ¿sale? Pero es decisión de ustedes. Vamos a seleccionar este. A mí me gusta. Y vamos a esperar a que cargue. Una vez que ya cargó, nos va a aparecer esta plantilla prediseñada. Toda esta información a nosotros no nos sirve, por lo que podemos borrarla. La seleccionamos, la borramos y nos quedamos solamente con la plantilla. Nombre del proyecto. Aquí le voy a poner cómo navegar de forma segura en internet. Ustedes lo ponen completo. La fecha, podemos ponerle mayo 2020. El nombre, ponen aquí su nombre completo. Empresa, pueden poner el nombre de su facilitador. Aquí pueden poner su grupo. Y por último, pueden poner el link de su trabajo. ¿Cómo vamos a obtener este link? ¿Cómo vamos a obtener este link? Es de una manera muy, muy sencilla. Regresémonos a nuestro trabajo. Una vez que ya esté terminado, que ya le hayamos dado el formato que queremos, la animación, ya hayamos puesto las imágenes, que ya esté listo, 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 vamos a decirle compartir. Nos va a abrir este cuadro de diálogo. Nos va a permitir que podamos poner los correos electrónicos de las personas a las que les queremos compartir nuestro trabajo. Pero en este caso, como no tenemos el correo electrónico de todas las personas que lo van a revisar y queremos que sea compartido para cualquier persona que lo quiera ver, pues vamos a ponerle obtener un vínculo y le vamos a decir copiar vínculo. Se ha copiado a nuestro, a la memoria y entonces podemos ir a nuestro trabajo y entonces ahora sí decir donde habíamos puesto el link, control V y nos va a aparecer todas estas letras. Este es el código que nosotros vamos a poder, con el que van a poder revisar nuestro trabajo. Aquí vamos a ponerle igual, vamos a cambiarle el título con el nombre que se nos está pidiendo. Control C, cambio el control V y solamente modifico lo de los apellidos y lo de los nombres. Una vez que ya lo haya modificado, voy a ir a archivo y voy a decirle descargar y le voy a poner Microsoft Word. Lo descargo y este documento es el que yo voy a mandar a mi plataforma. Es el que yo voy a subir en esta parte. Bueno, pues espero que les haya servido mucho. Les dejo el correo electrónico por si necesitan consultar algo. Y también en la descripción del video les voy a dejar la liga del video de cómo hacer las presentaciones de Google. ¿Sale? Ah, bueno, entonces aquí le ponemos finalizado y ya podemos cerrar nuestro trabajo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.